hola hola amigos y cómo están estoy aquí la verdad estoy entre contento y bueno no sé qué decir la verdad es que tengo sentimientos encontrados al respecto porque porque miren aquí tengo un paquetito que viene desde js store y pues los sentimientos encontrados son porque uno porque aquí hay un cubo que tenía ganas de detener no puedo decir probar porque bueno ahorita ahorita lo van a ver porque a qué me refiero pero la parte triste o la parte bueno no estoy seguro si triste sino la verdad es entre orgullo y triste es de que sabemos que jbs store va a desaparecer hace un poco ha anunciado pues su dueño y líder se podría decir que es jorge sánchez este gran speedcuber mexicano que tan a corta edad ha logrado bastante tanto en el mundo del speedcubing como en su tienda y todo lo que ha hecho en su canal pues anunció que se retiraba no que se retiraba tanto del speedcubing como de las redes sociales como de que iba a cerrar su tienda no tanto porque no quisiera o no la valorará no respetará sino porque a su corta edad pues él está en un periodo donde tiene que tomar decisiones para su futuro y ahorita está él estudiando entonces pues ha tomado una decisión correcta no y lo sabemos el estudio siempre es muy muy importante si queremos sobresalir en el futuro y pues se ha tomado la decisión de detenerse con todo esto para continuar sus estudios y pues lograr hacer cosas mucho más grandes en el futuro no sabemos qué tal si en el futuro él hace algo mucho más grande tal vez no lo sabemos no pero por lo pronto él se va a enfocar a sus estudios y no quiere decir que se aleje de todo el mundo de los cubos se lo ha dicho más de una vez sino que le va a poner una prioridad muchísimo más alta a sus estudios que al speedcubing y a todo lo que tenga que ver con los con estos pasos y pues que pues me siento contento porque alcancé no alcancé a hacer algún encargo de su tienda y aquí viene mira incluso aquí dice yo martillo martillo y esto es un cubo que se podría decir que ya tengo bueno ya pues el día de haber puesto en el título no no porque me gusta que cada vídeo tenga el título de lo que tenemos aquí y pues sí aquí tenemos algo que tenía ganas de tener para la colección más que para otra cosa que sí lo voy a utilizar para practicar y estamos hablando de otro dos por dos porque ya ya lo estoy ya le estoy agarrando cariño también los dos por dos que no me gustaba no es otro dos por dos pero es un dos por dos que ya se va a otro nivel se podría decir no lo sé ahora muchos vienen bien el regalo bien el regalo en unas bases citas de regalos muchas gracias jorge la verdad se agradece muchísimo vienen unas bases aquí para seguir apilando ahí mis cubos esto está súper bien muchas gracias en serio y pues ya y también tenemos estos no que están muy bonitos que son para coleccionar también y aquí abajo viene algo madre ahora creo que son algunas algunas este stickers de recambio del centro con el logo de j s store yo quiero pensar que es eso a ver vamos a revisarlo vamos a ver los dos juntos y y si así es miren j s store que bien muchas gracias muchas gracias a j s store a jorge sánchez por este grandioso detalle me encanta me encanta todo este tipo de detallitos que que hacen la diferencia es lástima que no va a estar la tienda no pero pero creo que ya es todo no ya 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 no te pases no te pases ya es suficiente ok está bien tenemos esto por aquí tenemos esto por acá y que es esto es como ya les dije no es un 2 x 2 de gan pero es la versión magnética porque ya saben que anteriormente ya me había hecho de la versión que no es magnética que es la versión 2 que es esta que tengo por aquí como lo vemos es la versión 2 por él el tipo de paneles que presenta aquí y también me había hecho de la primera versión que se puede decir que fue una una versión limitada no sé cómo llamarlo porque realmente fue por porque no tuvo mucho éxito y rápidamente gan corrigió esos errores que no le gustó la gente y pues se cuesta otra versión entonces tengo esta de esta y ya no y ahí pues te pasas no es que te compras otra versión 2 y ya la tienes nada más porque es magnética la podrías haber imantado tú no no sé pero no nada más es una versión 2 magnética la verdad déjense los muestro y a ver si no me pasa como el otro no que la verdad no lo podía sacar y se me hace que si va a pasar lo mismo no sé por qué vienen como muy pegadas estas cajas nuevas de la versión 2 vamos a tratar de abrirlo si no pues no voy a tener que romper también no como lo hice la vez pasada voy a tener que romper de aquí mira de modo no qué lástima la verdad ok aquí está de modo de modo gan te rompo tu caja porque viene pegada totalmente y miren aquí está les quería decir es la versión 2 pero es la versión 2 magnética es con stickers stickers la verdad es que tenía muchas muchas ganas de tener un cubo de gun con stickers aquí vemos bien como les digo a mí se me hace que en este me robaron mi herramienta me robaron mi herramienta porque no venía a mí se me hace que me lo abrieron el cubo miren aquí viene también la herramienta viene un manual está muy bien me encanta que venga todo y pues y pues si como les digo me hacía me hacía mucha ilusión tener un cubo con stickers no que me gusta mucho más como se ve el fondo negro que en este por ejemplo en este en la primera versión me gustó mucho que su fondo fuera negro y que tuvieran los tiles así pero luego en la versión 2 que sacaron el fondo era color este blanco color primario se podría decir entonces como que no hace mucho contraste me gusta más que tenga contraste a que se vea así combinadito y pues con los stickers no se diga más no pues el contraste es total es totalmente negro con sus stickers de colores que ya estamos acostumbrados a verlos y pues que pues vamos a abrirlo viene con su empaque muy muy bien apretadito todo vamos a tener que corromperlo me parece que no se tiene que romper nada más lo abrimos así lo empujamos tenemos aquí un gun con stickers 2x2 que es algo totalmente diferente a lo que tenemos aquí bueno al menos para mí o para los coleccionistas muchos dirán estás loco no por cómo te vas a hacer de 3 cubos 2x2 de gun si es lo mismo exactamente no pues no este es sticker red y es diferente a este es diferente al menos puedo puedo darme el lujo de decir que son diferentes ¿por qué? porque este no está imantado y este sí ¿no? y se sienten hasta diferente en cuestión de la sensación a la mano bueno vamos a darle unas vueltecitas y este miren ahí se notan los imanes ahí se notan los imanes viene igual de suelto que este se podría decir pero se siente siempre diferente los giros los giros me gustan creo que por lo pronto me gusta más en este pero bueno este cubo ya lo he lubricado algunas veces ya lo he lubricado algunas veces este está recién salido podría ser que le falte un poco de lubricante de hecho se oye el sonido es un poco seco pero la sensación de giro creo que me gusta más de este me está gustando este sinceramente de repente yo siento como que se atora un poco bueno ahorita que ya está bien lubricado no tanto pero este así recién salido lo siento que que tiene un giro como muy especial no sé me gusta no sé se siente diferente tal vez es los imanes los que me hacen sentir esa sensación tan especial pues a ver los cortes de esquina me imagino que van a ser los mismos ¿no? a 45 y lo hace batalla un poquito pero pues eso es lo mismo que pasaba con este corte inverso pues como ya saben un 2x2 solamente va a ser el corte hasta donde lo deje en la curvatura ya después de la curvatura empieza a tener problemas pero si la verdad es que sinceramente me gusta mucho 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 más el aspecto de este a comparación de estos y pues que mejor que tener un cubo de gán imantado y que tenga la exactamente la forma o los o los colores que a uno le gustan ¿no? y pues que ya saben que no soy un experto con los 2x2 ¿no? así es que vamos a armarlo y la verdad es que para que les miento ya ya he estado practicando un poquito más con 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 este algoritmos o he estado investigando un poquito más de los métodos y todo esto y la verdad es que es bastante entretenido es mucho más sencillo que un 3x3 así es que tal vez este no sea tan difícil en cuestión del tiempo que ocupas para para aprenderlo pero si me gusta la verdad es que me gusta mucho aquí por ejemplo tenemos este caso este creo que se resuelve así ahí está y ya nada más sería pues orientar estas dos ¿no? teníamos esto esto lo hacemos así y ya queda entonces es es realmente sencillo solo es cuestión de ponerse a practicar y de aprender todos los algoritmos la verdad yo todavía no me sé todos como ya les digo pero si ya me ha interesado un poquito más esto de los de los 2x2 y he estado investigando y pues si ahí llevo algunos algoritmos ya aprendidos y y me gusta me gusta a ver si en un futuro este no no me dedico 100% al 2x2 y dejo el 3x3 a un lado no, no lo creo la verdad me encanta el 3x3 también ya saben que no soy speedcuber pero me encanta el speedcubing practico solamente cuando puedo la verdad es que no tengo mucho tiempo pero si me gusta me gusta así es que a echarle ganas y pues bueno esto sería todo es un review curto es un 2x2 que ya habíamos visto estos dos a final de cuentas pero más que nada el video este es para agradecerle a Jorge Sánchez por toda su dedicación por toda su carrera que ha estado echándole ganas ahí porque la verdad ha sido un ejemplo para muchísimos e inspiración para muchos otros este y pues como ya dijimos todos los logros que ha tenido la verdad es que está maravilloso y pues que que mejor se va como los grandes y como les digo quien sabe en el futuro último rey ya cuando termine sus estudios se acomode en un buen trabajo no sé ya le dedica un poco de tiempo a su semana tal vez no al speedcubing porque yo sé lo que es esto de estar trabajando y no tener tiempo para practicar pero tal vez regresa a abrir su tienda no lo sé o hacer videos porque no 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 tienen que ser siempre videos haciendo récords simplemente puede hacer recreaciones él es muy bueno haciendo las recreaciones y todo esto este y pues que mejor que seguir difundiendo el speedcubing como él siempre lo ha llamado no pues esto sería todo la verdad mucho éxito Jorge espero que te vaya muy muy bien en lo que sea que estés haciendo y pues que decirte que ha sido un ejemplo para muchísimos para no rendirse y para seguir adelante bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este pequeño review muchas gracias por sus suscripciones por todos sus likes y pues que mejor si comparten el video aquí me despido este video se ha terminado pero nos vemos en el próximo video adiós Gracias por ver el video.